Hemos ya planteado desde hace un tiempo, hace dos años que se constituyó la Cámara de Taxis y Remises justamente por este motivo, más allá de que había otros problemas que de a poco estamos tratando de solucionar. El tema de la caída estrepitosa en nuestro trabajo era justamente la cantidad de autos ilegales que están circulando por la ciudad. Eran simplemente promesas. Acá se han traído datos, como todos ustedes saben, porque es avasallante la cantidad de autos ilegales que están circulando por la ciudad. Siempre con promesas que, bueno, que nunca se cumplieron. Más allá de la ordenanza y las promesas, o mejor dicho, lo que dicen los funcionarios municipales es que es muy difícil determinar quiénes son los autos o corroborar la infracción. Las cosas, los funcionarios las tendrían que saber, me parece. Nosotros le estamos dando herramientas porque nosotros no somos la policía y los controladores. Lo que tiene que controlar es el servicio y la calidad del servicio y mantener el servicio y la seguridad pública, porque no es solamente la seguridad de los taxistas y remiseros, es la seguridad de la gente. Parece que quieren que pase.